A todas las damas y a todos los caballeros presentes, Ladies and Gentlemen, esta noche yo quiero presentarles a una estrella estelar, a una estrella nocturna, a un rubí, a la amatista del canto. Ella es Barbie. Gracias, corazón, por la presentación. Ahora, maestro, vamos nomás con la música. Gracias, corazón. Ay, no me vienes así, con esa mirada perdida. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará. Nadie te tocará, nadie dará el amor como lo hago yo. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará. Nadie te tocará, nadie dará el amor como lo hago yo. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Amar es un milagro y yo jamé, como nunca jamás lo imaginé. Puedo arrancarme de tu pie, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se me va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Yo intenté que no te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo a la locura de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Amar es un milagro y yo también, como nunca jamás lo imaginé. Puedo arrancarme de tu pie, de tu recuerdo y de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¡Eso! ¡Rico, rico! Bárbara Muñoz.